A mí siempre me gusta señalar que las mujeres han sido sujetadas, sometidas, por años y años, por siglos, no han conseguido conciliar los mismos aspectos de reconocimiento público que eran tan prodigados a los varones, etc. Los varones han pagado muy caro todas las señales de sometimiento y lo han pagado caro porque han tenido que hacerse cargo de mandatos muy estereotipados, muy duros, como los de la principal referencia económica, el sostén, la vida productiva y eso los ha privado inclusive de otras circunstancias y de la otra parte, yo podría decir del estereotipo que funda los sentidos femeninos, el estereotipo de la ternura, la dulzura, el cuidado. Nosotros tenemos una constitución, la de 1994, que nos rige, en cuyo plexo se constituye como una garantía fundamental la más completa igualación de los géneros. Tenemos dentro del plexo constitucional la CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Algo que tal vez muchas mujeres no sepan y lo más tremendo es que muchos varones que ejercen la función pública por ahí no están tan adentrados en que nuestra constitución garantiza plenamente la igualdad de las mujeres. El mercado laboral en nuestro país sigue siendo segmentado, inclusive es lo que marcan algunos estudios internacionales que se hacen, sobre todo nada menos que el que hace Naciones Unidas, respecto de cómo está la construcción de derechos en general, cómo está la calidad humana en las diferentes sociedades y la nuestra tiene justamente una contradicción muy grande respecto de lo que pasa con las mujeres. Pueden estar muy formalmente habilitadas para la educación y de hecho la educación es un renglón extraordinario de, digamos, por lo menos de oportunidades educativas pares para varones y mujeres y sin embargo hay una contradicción tremenda en lo que atañe a la legitimidad del trabajo femenino, a las circunstancias de todavía que procuramos de igualar las oportunidades de varones y mujeres en el mercado laboral. Hay una forma de violencia que está en el tapete en estos días, es una violencia monstruosa que es la de la trata. Eso está muy agendado. Y desde luego creo que hablando de agendas, nosotras necesitamos que se nos reconozca plenamente nuestro derecho soberano al cuerpo y con esto quiero decir que esperamos la despenalización del aborto y el acceso al aborto para aquellas mujeres que desean hacerlo en condiciones tan seguras como las que hoy efectivamente existen aunque, porque esta es la cuestión, aunque el aborto esté penalizado. Hay un circuito de mejores condiciones de atención, de mayores garantías de higiene y por lo tanto de salud y necesitamos entonces que esta hipocresía que funda todavía sentidos en nuestra sociedad sea finalmente superada con la despenalización del aborto.